El Especialista El Especialista en Autos Novar Tuvo All School Molgador Garage Herbandón, tenemos este Fantomas 87, el primer Fantomas El que sepa, múltiple de dos piezas, estorboso Que de hecho me hizo batallar, bien cabrón Pues aquí, pues ya está jalando Ahí está jalando ¿Tiene qué, media hora jalando? Media hora jalando, ya lo vamos a apagar mientras Pues bueno banda Aquí, de volada Cuéntanos bro, ¿qué onda con tu coche? Hazte para acá, porque pinche agüita ya Ya empezó aquí ¿Cómo empieza la desgracia? Empieza a jalonearse el carro Se empieza a jalonear Ajá Y viene un autoeléctrico a checarlo Primero me comentabas que se chingó de la cabeza Ah, sí, se le metió el agua al aceite Pasó agua al aceite, lo mandaste a arreglar Lo arreglaron dos veces porque el primer güey no lo dejó bien No pudo apretarlo bien el cabrón Es lo que me dijo el segundo Ok Total, de ahí comienza a jalonearse el carro A jalonearse ¿Qué más pasa? ¿Qué haces? ¿Qué le checan? Viene un autoeléctrico Lo checa y dice Va a ser tu bomba de la gasolina ¿Checó presión con el manómetro o algo? No, del primero así nada más Así no más No es tu bomba porque no se mantiene Ok, la cambiaste Le cambia la bomba y sigue el carro igual ¿Exactamente igual o mejoró? Igual, no, no me mejoró nada Ok Y ya dice Y ya dice No, este Entonces Va a ser tu efecto fall Le digo No, chécale bien Que el efecto Es ese, ¿no? Creo Por lo que decías que El otro sí Sí chispeaba, ¿no? El otro chispeaba, eh Ok Se lo cambió Pero no chispeó El mío sí chispeaba Y el que le cambió, él No, no calaba Ajá Y el chiste de que No supo, no pudo Y ya me lo dejó a medias Traje un mecánico Y a él ya no le metió mano Él ya no le metió mano ¿Cuánto, cuánto, cuánto te gastaste con él Entre su mano de obra, refas, todo eso? Yo creo que con unos dos mil trescientos pesos ¿Tiempo? Eh, dos, tres días En dos, tres días Dos mil y pelos y Nanay, salió igual Ok Traes a otro ¿Qué pasa? El otro mecánico lo mismo Dice Va a ser la bomba de la gasolina Le digo, le acaban de cambiar Dice, no, va a ser la bomba Y trae su Manómetro Su manómetro Lo mide Y sí subía Pero luego se bajaba Subía y bajaba Subía y bajaba Subía y bajaba Y dice, va a ser tu bomba Que no sirve Ok Y la cambió Y de todas maneras Siguió haciendo eso Entonces ya le empezó A buscar más A lo eléctrico Y no la encontró tampoco Ok Tampoco la encontró El efecto coal La bomba de la gasolina Las bujías Le cambió los cables De bujías El ¿Cómo se llama? ¿Le da la chispa? La bobina La bobina Se la cambió Sí, de hecho Voy a tomar aquí rápido Le pusieron una bobina De Ford Aquí Con un conector de cotorreo Pero es de Ford De esta bobina Le puso esa Que porque era más buena Y que le avienta más chispa Y ñaña Hizo lo mismo Pero ya no Ya no prendía Para ese punto ¿O sí? No, no, no Ya no Nada más como que Quería prender Y se apagaba ¿En qué punto Dejó de prender? En ese lapso Porque comentas Que antes Se jaloneaba Sí, no De que lo arregló El mecánico de la cabeza El segundo mecánico Este, iba Una pendientita Y se jaloneaba el carro Ya después de ir Ya no quiso prender Llegué a la casa Lo estacioné Al día siguiente Lo prendí Y ya no quiso prender Ok Ya no más como que Prende Y se apaga No es una prendidita Rápida y se apagaba Rápida y se apagaba Rápida y se apagaba Ya fue cuando Vino el eléctrico Luego vino el mecánico Ajá Y tampoco no pude Echar la calada Y con ese güey Me gasté Mil quinientos ¿Tiempo? Tiempo Fueron dos días Ok El primer día Para checar la presión Y todo eso Y al siguiente día Este Cambio de bujías Y casi me lo afinó Ok Ok Y el último destripador Que le zafó El módulo De adentro De aquí Y la computadora Ese que onda O eso ya es más adelante No Ese sí También es Después de él Traje a otro Que me recomendaba Muy bueno Autoelectrico Mecánico Pero le metió mano Y le estuvo cambiando piezas Pero el carro Siguió igual Y yo cuando me dice Va a ser entonces esto Va a ser aquí Y que no Espérame Le estás atinando Sí No Espérame Pero pues es que La lana Va a ser este A ver Cópralo Va a ser el Que pasó con ese Le pagaste No A ese sí Ya no le pagué Nada O sea Lo que le haya checado No le pagaste nada Le dije Muchas gracias Hermano Pero Si no está cargando el carro Ya he gastado Sí Sí Exacto Y yo Hablamente Ya estaba pensando En echarlo al kilo Pero todavía No llegamos a ese Ya siguió El que le destripó Los módulos Sí Ese es el que Le destripó Los módulos Ah Él fue Sí Entonces Ese es el que fue A llevar A calar la computadora Y el otro Y el otro módulo Ese fue el que le Que dijo que era la computadora Lo que era el poder Y la llevó Y me cobraron 300 pesos Por cada Pero a él no le pagaste No le pagaste nada Nada más pagaste la prueba Las pruebas Y todo Todo lo que él compraba Se lo pagaba Pero Por las piezas A su mano de obra A él no le di nada ¿Cuánto te gastaste ahí? Ahí hace Fueron Siete 1300 pesos Y ya para ese punto Ya cuánto tiempo Y cuánto dinero Lleva más o menos Ya llevó Como unos Tres meses Entre intervalos Entre que venía Uno, otro Y el otro Unos tres meses Más o menos me tardé Y dije No, luego, luego Y un alrededor ¿Qué? Como de siete mil pesos Más o? Más o menos cinco Otro vanos Ok Y no jalo Ok Por suerte Tú ya estabas Ya estabas por echarlo al kilo ¿No? Ya estaba decepcionado De que ya lo habían visto Cuatro cabrones Y ñaña ¿Cómo me contactas a mí? Me recomendaron Y te vi Y te vi Y pues ya te contacté Por teléfono Fuiste a dar con mi jefe ¿No? Con tu papá Sí, cierto Porque no No contestabas Sí, no Yo, yo Yo, yo Yo, banda Si me marcan temprano Yo estoy dormido Trabajo de noche Sale Después de las dos y media Les contesto Sí Y vean Este En un rato se lo aventó ¿A qué horas llegó el carro aquí? ¿Te lo trajiste a en grúa? ¿Sí o no? Estuvo que venir en grúa No caminaba el carro Estaba todo muerto ¿Cuánto? Me costó trabajo, ¿no? Sí Porque sí No estuvo tan Tan papá Esta mamada Pues el que sabe, sabe Pero en sí ¿Cuánto? ¿Qué horas son para empezar? Que se vea la hora Siete y media Siete y media El carro llega Cuatro y media Más o cinco Más o menos Más o menos Dos, tres horas Me troné en él Se le puso la computadora Todo lo que el otro cabrón Estaba dejando suelto Que dijo que a lo mejor Estaba mal ¿Qué eran esos los malos? A ver ¿Qué está jalando? Ya ahorita banda Pues no El relay de la marcha No sirve Le estamos dando marcha Directa ahí del relay Pero ya está Ya está jalando Y técnicamente Pues fue el pedo Entre el efecto hall Inyectores Que fue un pedo Cambiarlos Y pues detallitos Detallitos Pero Pues no sé ¿Qué más? ¿Qué más le agregamos a esto? ¿Quieres agregar algo? ¿Quieres mandarle algún saludo A alguno de los mecánicos Chorcolatines Que le metió? ¿Qué tiene? Aquí mucha gente Tiene alcance ¿Qué les dices a esa banda? Con huevos Si quieres mentar madres No hay pedo No, no, no Simplemente que se dediquen A lo suyo Y si no le hayan algo Que no desanimen a uno O que no le cobre, ¿no? Bueno, también Hazle lo que quieras Pero con tu dinero Si jala te pago Y si no jala No te pago Ni madres Muy bien Así O sea No de que cámbiale esta pieza O puede ser esta pieza Porque cuesta Aquí yo te hice ir a comprar Alguna pieza De las que puse Nada, nada, nada Todo lo saqué de aquí Todo lo que hice Prueba, ¿sí o no? Sí Aquí tiene todo El camarada Muy bueno Pues No sé ¿Qué más le agregamos? ¿Me recomiendas? Uh, ampliamente, ¿no? Qué chingados Yo de veras ya lo iba a tirar Y véanlo Ya jala muy bien Pinch carrito A ver, dale marcha otra vez A ver si no No se agüita o algo Miren, banda Inyectores de cañón largo Y ya tenía uno genérico Que no era de aquí No estaban pulsando Y el hall no había chispa Entre otros pedos En el cableado Ahí va Aquí ya lo tenemos Un ratote prendiendo Anteriormente cortaba La chispa Había chispa Ta, 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 ta Y luego se cortaba Se cambió el hall Y luego Pues le tuve que excitar De aquí del positivo De la bobina A la A la batería Hasta que se corrigió Ya solo Luego ya prendió Pero no se mantenía ¿Correcto? Ya los Los inyectores No Están pegados Algo Algo Tienen mal Se le pusieron Se le pusieron Unos 130 De 93 A 95 Turbo Negros Y ahí está el carro Jalando Como Como debe Para que Pues ahí está Gente Ustedes ven mis videos Ustedes saben Lo que me dedico Ustedes saben Que si me traen Otro Crider Aunque sea un Stratus Les doy la bendición Y aquí yo no arreglo De esos Para no hacerlos Gastar en cosas Que a la mejor Ni siquiera Se ocupan Así como Pues le pasa a él Y le ha pasado a muchos Todos tienen una historia De esa Pues bro ¿Quieres agregar algo? Ya cerramos el video No Todavía no Pues muchas gracias Y el delimitado 100% Perfecto Gente Pues ya saben Que estamos aquí Enfrente del templo De Talpita Guadalajara No hay sucursales Hay asesorías telefónicas Con costo O voy a Whatsapp Y lo saco de su problema ¿Sale? Nos vemos Bro Dale A ver banda Nomás para que no digan Ahí nomás Chequen No Todavía no 2.15 De la mañana El carro Ya había quedado Desde las 6 7 Cuando hice la otra parte Del video Lo recorrieron Lo caminaron Jalo bien Para cuando ya Se le iba a llevar A su casa El pinche carro Se mató Y ya no hubo Inyección En En 2 cilindros Con 2 cilindros Se vino jalando Ya ¿A qué horas Llegamos? Como a las 11 Más o menos A las 11 Y después de estarle Terqueando De las 11 A las 2 ¿Saben? Fuimos hasta Por unos pinches Módulos Allá Al huesario Ahí está Ese módulo Me lo traje De allá Porque pensamos Que era Esa pinche Chingadera Al final Todo el pinche Cotorreo Estaba aquí En el En el arnés De los inyectores Ya se hicieron En palmes Y ya quedó Pero Nos hizo ver La pinche suerte ¿No? Ya Ya casi Ahora sí Se iba al kilo De aneta No Si Nos desesperó Pero ahí está Ahí está Porque ya Ya había prendido Con dos cilindros Le movimos Y ya jalaba Con tres ¿Verdad? Pero estaba Petardo Y ya Nomás de pura Caca Moviéndole aquí Se emparejaba Y luego no Y de Ay cabrón Fue cuando Nos aventamos Estos pinches En palmes Trincando El El conector Ahí está Ahí está Ya parejo Gente Para que no se desesperen Porque esto empezó A las Cuatro de la tarde Cuatro y media Son las dos de la mañana Casi son doce horas Y aquí estamos Gente Vale Bien hecho Mopar Molgado Garage 33 13 84 80 71 En Guadalajara Jalisco México Mopar Molgado Garage